Música Bergüzar Korel es una actriz turca conocida por su rol de Sherezade en la serie de televisión turca las mil y una noches lo cual la llevó a tener un gran reconocimiento, recordemos que Bergüzar y Halit se conocieron y enamoraron durante las grabaciones de esta serie, a pesar de que cada uno tenía su pareja el amor entre sí creció y decidieron estar juntos, ellos finalmente se casaron el 7 de agosto del año 2009. La actriz turca de 37 años ha dado a luz a su segundo hijo en la noche del día 9 de marzo, aunque su embarazo siempre fue de alto riesgo y causó grandes preocupaciones, el parto se desarrolló con total normalidad y sin complicaciones, madre e hijo se encuentran en perfecto estado. Música Después de 10 años la pareja tuvo a su segundo hijo llamado Han, él nació el 9 de marzo de este año, su peso fue de 3.5 kilogramos y 51 centímetros de alto, esta es la primera y única foto que se tiene hasta ahora del nuevo miembro de la familia Ergensk. Recordemos que el último trabajo que Bergüzar realizó fue en el año 2019 la película llamada Un amor dos vidas, de la cual fue protagonista junto a Nginak Yurek, esta película ha recibido muy buenas críticas. Le deseamos lo mejor a la familia Ergensk en este nuevo camino. Música